Es fría, la noche te puede quedar Iniciamos el mes de agosto y los accidentes de tránsito en carretera incrementaron ¿Será que tiene algo que ver con los mitos respecto a la Pachamama? Todo lo que suceda entre el Bolívar y el Deportivo Cali por Copa Sudamericana Llega el viernes y el cuerpo lo sabe Y lo complementaremos con una parrillada bien boliviana Gracias por ver el video